Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenos días, la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas presenta Consejeros Escolares con la conducción de Mimi Pechenino y Roberto Crovela. Quiero oír que o digan. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas. Muy buenos días, consejeras y consejeros de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo jueves, ya estamos en septiembre, pero mediándolo casi. Parece mentira, tantos meses y un año que ha pasado, diríamos sin pena ni gloria, pero la verdad que no es así. Han pasado muchísimas cosas durante este año. A pesar de que nos hemos mantenido dentro de casa, los que tenemos conciencia, de los otros no hablemos, pero un año distinto. Buen día, Roberto. Buen día, Julia. Buen día, Mimi. Buen día, queridos consejeros y consejeras escolares de la provincia de Buenos Aires. Vecinos y vecinas que todos los jueves nos escuchan fielmente en nuestro programa. Querida Julia y a toda la producción del programa. Muy buenos días, con una mañana especial, ¿no? Bien como vos comentabas, Mimi, un año que nos pasó de todo. Con la pandemia, con la suspensión de clases, con la cuarentena. Y con esta situación especial que estamos viviendo, le damos la bienvenida al diputado provincial, Juan Miguel Gómez Parodi. Buen día, Juan Miguel. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Muy buenos días. Muy bien, todo en orden. Muy alegro. Juan Miguel es un amigo, ¿viste? Ya dejó de ser, con todo respeto, por supuesto, dejó de ser el legislador provincial. Es un amigo. Sí, bueno, pero tenemos que hacer la presentación oficial en el programa, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Es un amigo y es un compañero muy representativo de la primera sección electoral, y especialísticamente del 3 de febrero, y además de ser diputado, es secretario de Juventud del Partido Justicialista. Tan identificado que estamos nosotros con el peronismo de la provincia de Buenos Aires y con el Partido Justicialista, ¿no? Todos tenemos una ascendencia muy peronista en este programa, y la verdad que es un gusto que vos puedas estar con nosotros. Y estábamos hablando con Mimí de este año tan particular que nos tocó vivir. Justamente siempre a los peronistas nos toca siempre bailar con... No voy a decir porque si no me van a cuestionar. Nos toca lo más difícil. Si yo digo el refrán como es, me van a salir... No, no, no. No, no, no. Siempre nos toca lo más difícil, afrontar situaciones extremas. Ya nos pasó en el 2001, bueno, en el 2003, con Néstor y con Cristina, y ahora nos toca nuevamente con una situación del país encontrado en un endeudamiento total, con desocupación, con la economía desacomodada, con pérdida de empleo, con situaciones, la verdad, de financiamiento de la salud pública, de la educación. Bueno, en general todo lo que nosotros conocemos y la ciudadanía conoce, y nos tocó justo en este periodo también de pandemia, y la cuarentena, y la suspensión de clases, y la crisis sanitaria que veníamos afrontando, y que gracias a las políticas de Alberto y de Axel las pudimos superar, y todavía no llegamos al colapso, y esperemos que nunca llegamos al colapso sanitario, que estamos, la verdad, en un promedio de 10.000 casos diarios de COVID, y después, bueno, no podemos dejar de tocar el tema de la semana, que es el reclamo de la policía de la bonaerense, que como reclamo salarial entendemos que es justo, y el gobernador Axel Kicillof le va a dar una respuesta, pero también entendemos que la forma en que se llevó el reclamo, me parece que pasó todos los extremos, más que un reclamo salarial, pareció una proclama política. Esa es mi interpretación, la estoy haciendo a modo personal, después pediremos la opinión de Juan Miguel, pero me pareció que ir a Olivos, a la quinta presidencial, a ser con patrulleros, dejando a la provincia de Buenos Aires, a muchos distritos, sin los patrulleros correspondían, en algunos lugares, yo lo puedo asegurar, aquí en Danús, el 911 voy a llamar, si no respondían, no estaba desafectado. Bueno, ya digo, con reclamos salariales justos, pero con medidas extremas, donde aparecieron con armas, en la puerta de la Casa Presidencial de Olivos, en la quinta de Olivos, donde me pareció que más que un reclamo era una amenaza, y me parece que hoy, donde tenemos que fortalecer más que nunca las instituciones democráticas, es una situación que merece el repudio, no solamente del oficialismo, sino de todas las fuerzas políticas, que en muchos casos lo hicieron, y otros no tanto, otros, en vez de salir a apoyar al gobierno, como nosotros lo hicimos en alguna oportunidad, cuando le tocó a Alfonsín, el famoso Felices Pascua, estábamos ahí al lado, con Antonio Cafiero, apoyando a las instituciones democráticas, y en este caso no vimos el mismo apoyo. Siempre hablo en mi persona, en primera persona, porque no quiero involucrar a nadie, yo no sentí el mismo apoyo por parte del resto de las fuerzas políticas, con el respeto a las instituciones, no hablo de las personas, no hablo de Alberto Fernández, no hablo de Axel Kicillof, sino de las instituciones democráticas, que tantas muertes nos costó volver a tener, más de 30.000 desaparecidos, para volver a reconstruir esta democracia que tiene 37 años, y que todavía en algún momento seguimos discutiendo, o si vamos a tener, ya mi cambio de tema, si vamos a tener una ley de cooperadora o no, y derogar el decreto de los militares. Así que bueno, vaya esta introducción para darle la bienvenida, a mí, a Juan Miguel, y que bueno, que cada uno pueda hacer su comentario con respecto a esto, si sienten necesidad de hacerlo. Así que Mimí, Juan Miguel, están para poder expresarse con la libertad que siempre lo hacemos. No, yo obviamente que voy a... Apoyo todo lo que vos decís, Roberto, reafirmo tus palabras. Indudablemente en este momento y en esta situación, donde se ha demostrado, porque estamos también, también con un tema de inseguridad, ante la toma de tierras, de nada más y nada menos que hectáreas y hectáreas en Guernica, y que después se fue replicando en otras partes, lo que menos necesitamos, es precisamente perder seguridad. Y esto, bueno, es un apriete. Lo digan como lo digan, lo muestren como lo muestren, esto es un apriete, y es lastimoso, es lamentable. Esperemos que la cordura sea mayor a las personalidades de cada uno, ¿no? Porque algunos se han demostrado y han hablado con respeto y otros han sido bastante braucones, lamentablemente. Dicho esto, Juan Miguel, todo tuyo. Ah, quiero hacer una... O sea, vos decís que Juan Miguel es secretario de la Juventud, pero además es vicepresidente de la Comisión de Juventud Legislativa. En la Cámara es vicepresidente de la Comisión de Juventud, así que enarbola el tema de la juventud en todos lados, Juan Miguel. Bueno, muchas gracias, compañero. Primero déjenme agradecer la invitación y la presentación tan afectuosa. Bueno, yo también me siento entre compañeros y amigos. No nos conocemos hace tanto, pero nos ha tocado trabajar en conjunto un tema muy importante que ustedes vienen trabajando hace mucho más tiempo y que hoy, bueno, como decía Roberto, todo tiene que ver con todo, ¿no? También, como tenemos la iniciativa de modificar leyes, de modificar normativas, en este caso, que fueron decretadas en un gobierno militar y al mismo tiempo, lamentablemente, tenemos que estar discutiendo situaciones tan básicas como el respeto a las instituciones, a la figura del presidente, a la figura del gobernador, coincidir con las palabras de ambos sobre este tema. Evidentemente, las fuerzas de seguridad pueden tener una situación desfavorable en términos de salario. Tienen un salario paupérrimo, como el resto de los empleados públicos y como la mayoría de los asalariados en la Argentina. Fundamentalmente, en el caso de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, de la policía bonaerense, se pulverizó su salario en los últimos cuatro años, hubo una pérdida de su poder adquisitivo, y hoy, en un contexto de pandemia, que los pone como protagonistas, junto a los médicos y otros enfermeros, enfermeras y otros trabajadores esenciales, esa situación se complica. Dicho esto, no creo que podamos aceptar situaciones de amedrentamiento con las que vivimos ayer y antes de ayer. Antes de ayer a la noche, en la puerta de la residencia del gobernador, en la ciudad de La Plata, con agresiones físicas a otros efectivos de la policía, que eso no fue tan difundido, pero hubo una situación de agresión bastante complicada a mandos de la bonaerense. Y en el día de ayer, en la Quinta de Olivos, primero un lugar completamente desubicado para el reclamo, producto de que es una discusión salarial con la provincia de Buenos Aires. Después, sin predisposición al diálogo, hubo dos intentos del secretario general de la presidencia, de que se acerquen a hablar con el presidente incluso, y no hubo una respuesta a esa convocatoria. Me parece que lo más grave es que es una marcha, una movilización, una protesta, que se hace con insumos de la ciudadanía. Los patrulleros y las armas reglamentarias. En lo personal, creo que nos debemos un debate sobre qué tipo de organización pueden tener las Fuerzas de Seguridad. Hoy en la Argentina no existe esa posibilidad, pero por ahí podría ser importante abrir un debate de qué instrumentos pueden tener las Fuerzas de Seguridad para canalizar conflictos gremiales. Se da en otros países del mundo, me parece que es un debate para dar. Lo que nunca podemos tolerar es que esas manifestaciones, esos reclamos se hagan con armas, con patrulleros. Me parece que había otras vías para plantear el reclamo. Y también lo llamativo es que fue muy repentino. No hubo movilizaciones de familiares, como suele haber en otros momentos. Movilizaciones de familiares, de personal retirado. Fue de golpe una situación drástica, donde se plantea un aumento salarial desorbitante o nada. No había puntos medios. Entonces ahí me parece que se ve una mano en términos políticos. coincido que fue muy tibio el apoyo de algunos sectores de la oposición. Me parece que es un riesgo que la política no entienda, que si no se muestra en unidad frente a este tipo de situaciones, la democracia pierde mucha intensidad. Y lo mismo pasa en el resto de los países de América Latina. Vemos que las fuerzas de seguridad son usadas como una herramienta para dar golpes blandos. El ejército y las fuerzas armadas han cambiado de rol. En nuestro caso han perdido capacidad operativa, pero fundamentalmente también se ha modificado su concepción y su formación. Luego de una política de Estado, Ernesto Kirchner, Cristina, pues se ha modificado la formación de los militares, pero las fuerzas de seguridad siguen siendo una herramienta de desestabilización. Entonces, si la política no es una respuesta en conjunto, lo que hoy le pasa a Alberto Fernández le puede pasar también mañana a cualquier otro gobernante. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, sí. Es así tan claro como vos lo expresás. Por eso me parece que debemos apoyar todas las fuerzas políticas, la defensa de las instituciones democráticas en todos los aspectos. Y bueno, que esto el día de mañana quede nada más que como un reclamo salarial y empezar el debate que vos decís profundo sobre las instancias y de las fuerzas de seguridad. La verdad que esto de la utilización de los patrulleros, las armas y una demostración de fuerza a un sistema democrático que nosotros entendíamos que ya estaba fortalecido y que no tenía que discutirse más, me parece que hay que ponerlo nuevamente sobre el debate. Y no quiero entrar más en polémica sobre otras cosas porque tendríamos que estar averiguando, consultando con el exgobernador Eduardo Dualde por qué dijo hace 15 días lo que dijo. El tema del día es este, pero hay muchos vecinos que al saber que vos estabas viniendo, inclusive la exdirectora de Cooperación Escolar, Susana Barrera, mandó un mensaje muy largo sobre este proyecto de ley que también participó mucho, el de las cooperadoras. Es el tema que la verdad que nos gustaría hoy debatir y también para hacer una introducción que vos nos cuentes, que es un tema que nos interesa mucho, que por ahí a muchos de los vecinos también les interesa, que no es un proyecto que hayas trabajado vos, sí que participaste, sino que es de Tignarelli. La ley de asociaciones civiles y mutuales, que hoy tengo entendido, ¿se trata en el Senado de la Provincia de Buenos Aires o se trataría en el Senado hoy de la Provincia de Buenos Aires? ¿En qué instancia se encuentra el tratamiento del Senado? Si ves que puede haber una sanción favorable y ¿en qué beneficiaría esta ley a las asociaciones civiles? Bueno, es una ley muy importante porque pone asociaciones civiles en un lugar de interés público. Es una herramienta fundamentalmente para mejorar su funcionamiento administrativo. Es un sector que tiene un rol clave en la comunidad, en el funcionamiento de cada uno de los barrios. Estamos hablando de clubes, de mutuales de inmigrantes, de centros jubilados, de asociaciones de fomento. Son distintas instituciones que el entramado social de nuestra provincia cumple en un rol protagónico. En el contexto de pandemia que estamos viviendo, también, si bien muchos clubes no pueden desarrollar sus actividades deportivas, son centros de distribución de alimentos. Otros clubes más importantes, más grandes en tamaño de infraestructura, pusieron sus instalaciones al servicio del sistema sanitario para hacer centro de aislamiento. Lo que ocurrió también es que cuando la pandemia le impidió a muchas instituciones desarrollar su tarea cotidiana y dejar de recibir los ingresos que reciben por las actividades para poder solventarse, el Estado Nacional y el Estado Provincial intentó implementar un conjunto de medidas para financiarlos. Bueno, el problema que surgió en ese momento fue que muchas de las instituciones de la provincia de Buenos Aires no tenían sus papeles en regla. Adeudaban documentación, tenían deudas por ahí con la dirección de personas jurídicas de la provincia, es difícil a veces para una tarea que se hace de manera solidaria y voluntaria por un grupo de vecinos, cumplir con las normativas que plantea hasta este momento la dirección de personas jurídicas de la provincia. Por ese motivo se planteó esta propuesta que tiene beneficios importantes. Por un lado, plantea una moratoria en la documentación, plantea la gratuidad de los trámites para las nuevas instituciones que se formen en la provincia de Buenos Aires, plantea una moratoria en deudas también que pueda tener con la dirección de personas jurídicas en términos económicos las distintas instituciones, plantea la gratuidad para la cuenta en el banco provincia, plantea exenciones impositivas para el impuesto inmobiliario, bueno, son un conjunto de herramientas que les permiten a las instituciones tener más facilidades para ponerse en regla y a partir de eso poder recibir un financiamiento del Estado Nacional o del Estado Provincial. En el mismo sentido, se incorporaron algunas modificaciones que fueron producto de discusión con la oposición, tuvimos una discusión bastante fuerte porque este proyecto tuvo media sanción hace dos meses ya en la Cámara de Diputados y no entendíamos por qué no se trataba en el Senado, donde Juntos por el Cambio tiene una mayoría bastante contundente y no entendíamos por qué este proyecto no se trataba. Bueno, se dio esa discusión y se incorporaron algunas modificaciones que facultan al Ejecutivo a crear un fondo de emergencia para poder ayudar a los clubes, a las asociaciones civiles. Entonces, tenemos la expectativa y la necesidad también tienen las instituciones. Es importante aclarar que hubo 5.000 instituciones de la provincia de Buenos Aires que apoyaron este proyecto, que lo acompañaron y que pidieron que el Senado lo trate lo antes posible. Bueno, la necesidad es que se vote de manera urgente porque es una herramienta que es muy importante para los clubes y que no admite dilaciones. La gravedad de la pandemia obliga a que las herramientas que tiene que haber Estado sean urgentes. No es un tema que se pueda discutir en otro momento porque los clubes, las instituciones, las mutuales lo necesitan ya. Entonces, tenemos la expectativa de que hoy se vote en la Cámara de Senadores en la Provincia y que sea ley. Escuchaba atentamente que los puntos de este proyecto de ley y sacando el tema del dinero que circula y demás, no tiene mucha diferencia con la necesidad de la ley de cooperadoras. Creo que están bastante de la mano, en realidad, una de otra. Así que me parece que teniendo este antecedente en diputado, la ley de cooperación no debería tener un voto negativo. Debería ser un tratamiento realmente positivo en la comisión y después un tratamiento positivo en la legislatura propiamente dicha, en ambas cámaras. Porque volvemos a decir, primero, es una ley de la democracia, y segundo, es una ley que no afecta el dinero de ningún lugar, ni provincial, ni municipal, ni nacional. No tiene costo. Solamente tiene beneficios. Solamente tiene beneficios. Bueno, y con esto entonces, vamos a la ley. ¿Cómo estamos con la ley? Contanos, Juan. No, me parece que es una ley que tiene un respaldo tan importante de trabajo, de los consejeros escolares, el aporte que ha hecho la UCEG, el aporte que han hecho las federaciones de cooperadoras, que hoy nos pone en una situación de fortaleza para dar la discusión pública. En este momento, la ley se encuentra en la Comisión de Educación. hubo una reunión donde los asesores de los diputados la discutieron. Se pidió un informe al Ejecutivo, a la Dirección de Cooperación Escolar, sobre la opinión de esta ley. Esta ley se trabaja en conjunto con la compañera que está a cargo de la Dirección de Cooperación Escolar, que es Rosana Merlo. Entonces, ese informe, obviamente, fue positivo sobre el proyecto y sobre las mejoras que trae para el funcionamiento de las cooperadoras. Y resta que se vote en la próxima reunión de diputados, de la comisión, y a partir de eso se lleva al recinto. Algo importante es que el bloque de Frente de Todos lo ha tomado, al igual que la ley de asociaciones civiles, como una herramienta que favorece a la comunidad educativa, que le brinda herramientas a los padres, a las madres, a los alumnos, exalumnos, docentes, que trabajan en pos de fortalecer la comunidad educativa, darles herramientas para poder desarrollar sus tareas. Y el Frente de Todos lo ha tomado de esa manera y acompaña firmemente el proyecto. El bloque ha expresado una comunicación en conjunto a favor del proyecto, de las áreas de comunicación del bloque. Cuenta con el apoyo del jefe de bloque, Facundo Tignanelli, que personalmente me planteó que era prioritario dentro de los objetivos que tiene el bloque, las leyes más importantes que tiene para tratar. Esta era una ley en ese sentido. Como planteaba la compañía recién, no toca ningún interés, no toca ningún callo en ese sentido, pero bueno, también es cierto que el bloque de Juntos por el Cambio, en el caso de la ley de asociaciones civiles, se abstuvo en diputados. Entonces, no necesariamente las leyes que tocan intereses son las que, Juntos por el Cambio, se oponen. A veces también se oponen a otras leyes con el objetivo de tratar de esmerilar la discusión legislativa y tratar de poner otros temas en debate. Lo cierto es que lo que nos asiste a nosotros si nos acompaña es el trabajo que se hizo con las instituciones, el apoyo de las federaciones y la realidad del proyecto. La urgencia de modificar un decreto de la dictadura, de adecuarnos a una ley nacional y de darles herramientas a las instituciones que también en el marco de la pandemia han tenido un rol acompañando a la comunidad educativa, sosteniendo el entramado educativo que en la provincia de Buenos Aires ha sido tan castigado por políticas de desinversión, por políticas de ajuste, de las que fuimos testigos en los últimos años, pero que de alguna manera al igual que en el entramado social con la ley de asociaciones civiles, las cooperadoras han sido un bastión para sostener ese espacio de igualador en términos sociales que es la educación pública que le permite a un montón de familias hoy, por ejemplo, poder acceder al servicio alimentario escolar que le permite a un montón de familias tener un espacio de contención y de alguna manera también es una una de las caras que tiene el Estado en función de poder dar respuestas a la población. Mirá, Juan Miguel, quienes vivimos los cuatro años de Cambiemos, era Cambiemos, en aquel momento no era Junto por el Cambiemos, era Cambiemos, sabemos muy bien que todo lo que beneficie al conjunto de la sociedad que no sea el grupo elite no les gusta y no lo hacen. Con el tratamiento de esta ley ellos sacaron un comunicado en el cual entre otras cosas dicen que están trabajando para sacar una ley equitativa. Esto de están trabajando lo hemos escuchado con Roberto a lo largo de esos años siempre estaban trabajando pero nunca realizaron absolutamente nada, nunca terminaron ninguno de esos trabajos, nunca cumplieron con nada con lo que no es extraño que ante algo que acompañe a la sociedad para lo que nosotros sabemos la comunidad organizada ellos lo desconocen absolutamente no les interesa no los beneficia así que seguramente que o van a abstenerse o van a negarse pero esto también lo tiene que saber la gente esto también lo tiene que saber la sociedad porque si no después la gente lamentablemente a través de la caja boba como se decía en alguna época compra pescado podrido y ese pescado podrido se trasunda después en realidades que no son realidades que son invenciones pero que tanto te lo dicen por la televisión que terminan siendo realidades y en algunos casos sucede y vuelvo al tema primario que terminan siendo el apoyo de algunos movimientos que no son movimientos de trabajadores realmente que no es algo realmente armado porque inclusive vuelvo al mismo tema anterior Roberto el día de ayer cuando se ofrecieron las dos reuniones la respuesta fue que seis o siete personas no eran representativas de todo porque ellos no eran un gremio esa fue una y la otra respuesta fue que no iban a exponer a nadie cara descubierta se entiende este para que después fueran sancionados digo la verdad que si vos tenés algo que realmente lo llevas adentro no te importa si te sancionan no te sancionan vas lo discutís lo enfrentás y decís tu verdad esto me hace dudar de las verdades y retomo este tema por eso no me extrañaría nada que juntos por el cambio en esta oportunidad se abstenga o se oponga ¿sabes qué? vamos a tener un tema musical un pequeño cortito bueno vamos a un cortito escuchamos un poquito de música y ya volvemos vamos Julita buenísimo UCEG Unión de Consejeros Escolares Justicialistas Tu corazón es un millón de cosas buenas y tu país con más razón la libertad una esperanza entre la costa sierra y selva la convicción de cada día mejorar es mi país una palabra de emociones donde se mezclan la alegría y la igualdad somos un pueblo que no se pone condiciones cuando se trata de salir a trabajar aquí la raza no se viste de colores y a nuestros miedos los mandamos a volar es un tesoro la comida y sus canciones y la receta hoy te la vamos a enseñar todos somos juez nada no se par todos nos unimos en un mismo caminar vamos 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 con un mismo sueño todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar todos somos nada nos separa todos nos unimos en un mismo caminar vamos vamos adelante con un mismo sueño todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Hay una voz que vive en nuestros corazones, hay un deseo de podernos ayudar A convertir de cada pueblo en su nobleza, un sitio donde se pueda vivir en paz Aquí la raza no se viste de colores, y a nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro la comida y sus canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar Todos somos pueblo, nada nos separa, y todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante, con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante, con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante, vamos adelante, con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo Bueno, y después de este tema de todos somos pueblo, me encanta, la verdad que es uno de los temas que me encanta Vamos a ir a los saludos, pero antes de que Roberto vaya a los saludos, yo voy a dar un efemérides Efemérides muy importante para la UCESCO En el día de ayer fue cumpleaños de Roberto Cromela ¡Feliz cumpleaños, Roberto! ¡Feliz cumpleaños, compañero! Muchas gracias, Vivi, muchas gracias Me costó despertarme hoy, te digo, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé, Julián, ya lo sabiendo, se te costó despertarme Muchas gracias Bueno, ahora te los saludos, dale Vamos, vamos con los saludos Mirá, el primer saludo que recibimos Seguro que todos van a conocer el apellido Beatriz Quintimil, la hija del legendario Manolo Quintimil ¡Qué lindo! Muchas, siete veces intendente de acá del Distrito de la UCI Y mi padre político Mi padre político, pues Sí, sí, Víctor Romero Alejandra Escurra Sandra Callón Daniel Núcher Un médico, vos sabés que Infectólogo de acá del Distrito de la Nuz Muy reconocido Trabaja en el Hospital Muniz Y un compañero Armando Provela Ya no te voy a decirme quién es No, no vale Carmen Martínez de Hipólito Yrigoyen Beto Martínez Vivi Gustos de Ensenada Celia Vargas María Cristina Domínguez de Chacabuco Norberto Bejarano Olga Prins Ana María Casada Mons Una es Jefa regional de acá del Distrito Y es directora de Educación de la Provincia de Buenos Aires Alma Valdés Marcelo Meijide Eduardo Arce Karen Maiglen Laura Ledesma Claudia Rocha Trinidad Barbieri Miriam Yudi Sonia Beltrán Magdalena Martínez Juan Carlos Fanucci Expresidenta del Centro Veterano De Malvinas de acá de la Nuz Fabiana Benito de 3 de Febrero Ese para vos Ese para Juan Miguel La compañera Branqui de Lomas Mense Núñez Leo de Almirante Bron Karina Schur De Alsina Mika Moyano Te mando un beso Mika Liliana Y Héctor de Berazategui Son algunos de los saludos que recibimos Yo voy a pasar dos efemérides Una es Hoy se celebra en Argentina el día del terapista ocupacional Que tanto trabajo tienen con la situación que atraviesan los que tienen dificultades físicas Y por otro lado ayer 9 de septiembre Aparte como vos dijiste de mi cumpleaños Es el nuevo aniversario de la sanción de la ley 13.010 Que establece los derechos políticos de la mujer y el voto femenino Entonces con todo esto yo creo que es el momento de dar la introducción a la parte política Esa sanción que Evita hizo tanta fuerza para que saliera Que las mujeres en esa época tan difícil Donde no tenían prácticamente ningún derecho Logró el objetivo fundamental Que no solamente el derecho cívico de poder votar Sino de ser elegida Si tenemos en cuenta después de esa sanción La cantidad de mujeres que fueron electas Diputadas, senadoras Y en distintos estamentos públicos ocupando un lugar Dicho esto Juan Miguel un poco que nos cuentes el panorama político En el distrito de 3 de febrero En la provincia de Buenos Aires Como ves la situación La situación que estamos atravesando En esta época de pandemia Y como ves de aquí en adelante La post pandemia En esta instancia donde el gobierno Alberto Fernández Ya logró la renegociación de la deuda En un 99% Aprobado Y que bueno Que nos van a tocar tiempos difíciles Pero seguramente como nos sucedió en otro momento Vamos a levantar la economía del país Y seguramente vamos a lograr nuevamente Darle un poco de felicidad a nuestro pueblo Hasta lograr la tan ansiada felicidad Que soñaba nuestro líder general Perón Tal cual Déjenme que les cuente una cosita De la efeméride Que comentó Roberto De la ley de los terapistas ocupacionales Porque hace muy poco Se dio media sanción En diputados Una ley que regula El funcionamiento Del ejercicio de su profesión Y es una ley que venían Batallando Luchando hace mucho tiempo Se pusieron en contacto conmigo también Las asociaciones de terapistas ocupacionales Y bueno Con otros legisladores Y se pudo votar la ley Tienen media sanción en diputados Habrá pasenadores también Pero bueno Justo fue hace poco Por eso me parecía importante Comentarlo en relación a la efeméride En términos políticos Me parece que Todos tenemos muy claro El diagnóstico y la situación De la gravedad Del momento que nos toca atravesar En términos económicos Producto De un modelo económico Que en cuatro años Destruyó La industria nacional Fundamentalmente Me parece que El objetivo más claro Del modelo económico del macrismo Era destruir La potencia industrial Que tiene la Argentina Y nosotros como bonaerenses De alguna manera Nuestra provincia Es el motor De ese desarrollo Industrial De esa manera Nos dejaron En una situación De debilidad estructural Y el otro objetivo económico Que tuvieron En cuatro años Fue dejarnos En una situación Asfixiante En términos de deuda Un país endeudado Y con sus pymes Cerrando Tiene poca Proyección Y poca posibilidad De ejercer Esa bandera Que nosotros tenemos Del justicialismo Que es la soberanía política ¿No? Y en ese sentido Nuestro pueblo Tomó la decisión De dar vuelta De página De iniciar Un proyecto Completamente distinto Con la mala suerte Que nos encuentra Este contexto De pandemia Me parece Que la pandemia Fundamentalmente Es un momento De incertidumbre ¿No? En la vida De cada uno De nosotros No sabemos Cuando se va a terminar No sabemos Cuando podemos ver A nuestros seres queridos Miles De compatriotas No saben Si su trabajo Va a tener continuidad ¿No? Y que en esa situación De tanta Incertidumbre Tenemos que intentar Abrazarnos A las únicas certezas Que nos ha dejado La pandemia Yo creo que hay Dos certezas Muy clave Una es La visión Y el rol Que el peronismo Tenemos sobre el Estado Sobre el rol Que tiene que cumplir El Estado En la distribución De los recursos En la asignación De roles En la sociedad Como centro Y ordenador Y reparador De las desigualdades Que va generando El sistema capitalista Que va generando El mercado Es un Un rol Que nosotros Siempre entendimos Que tenía que tener El Estado Desde el peronismo Lo entendemos así Nuestra doctrina Así lo plantea Pero que ha estado En debate En los últimos años Y se ha puesto en crisis Por eso me parece Importante Que nos abracemos A esa certeza Y que Estos meses Que llevamos De pandemia Nos lo demostraron Porque cuando Vino un virus Que arrasó Con la economía Del mundo Por suerte En la Argentina Había un gobierno Peronista Que planteó Una política Como el IFE Para los que están Afuera del mercado Laboral Que planteó Una política Como el ATP Para poder Darle un Respaldo económico A las empresas Y me parece Que otra De las certezas Que lo charlábamos Cuando hablábamos De las sanciones civiles Cuando hablábamos De las operadoras Y Milo planteó Muy bien En la idea De la comunidad Organizada También En el momento Más crítico De la pandemia Donde salieron A la luz Las necesidades Más urgentes Vinculadas Con la comida Vinculadas Con los medicamentos Vinculadas Con la salud La sociedad Las organizaciones Libres Del pueblo Cumplieron un rol Y tuvieron un protagonismo La militancia Social La militancia Política Se puso Al hombro Esa Demanda De gran parte De nuestra población Y fue protagonista En las socias populares Los centros De asistencia De alguna manera Lo que nos dejó También la pandemia Como certeza Es la idea De que Nuestra sociedad Solo puede Ser feliz En términos colectivos Que el individualismo Nos lleva A un camino De cada vez Más desintegración Social Y de que Esa Concepción Que se intentó Instaurar En los últimos años De exacerbar La idea De la salvación Individual Es muy nociva Para todos Y después Más en términos Políticos Me parece Que estamos Estamos en una etapa También muy distinta En términos De que es un gobierno De coalición Donde conviven Distintas posiciones Donde hay Distintas miradas Sobre el mismo tema Pero también es cierto Que esa coalición Nos permitió Ganar Y que la unidad Del peronismo Y también la convocatoria A otros sectores Que se habían elejado En algún momento De nuestro partido Nos permitió Tener la potencia Y ofrecerle a nuestro pueblo Una opción electoral Contundente Entonces me parece Que hoy Que hoy tenemos Que cuidar Esa unidad Y trabajar Para que Nuestro gobierno Tenga Un respaldo Importante Porque La estrategia Instituyente Que intenta Desarrollar Una parte De la oposición Ya la vemos La vimos En la Cámara De Diputados De la Nación Cuando Se plantea Y se desconocen Las sesiones Lo vimos Cuando se convoca A movilizaciones Irresponsablemente Mauricio Macri Convocó Desde Suiza O felicitó Desde Suiza Una movilización Que ha sido Muy nociva Para miles de personas Incluso Para la propia gente Que fue ahí Porque Se pusieron A contagiarse Y después Esa Esas personas Que se contagian Van al sistema De salud Y los trabajadores Del sistema De salud Están completamente Desgastados Por tantos meses De trabajo Tan intenso Entonces Tenemos Una oposición Que intenta Desgastarnos Nosotros Desde el peronismo Me parece que El objetivo Es consolidar La unidad Garantizar El debate Interno Pero siempre Que ese debate Sea En términos Propositivos Y que no sea Para esmerilar A ninguna De las partes Que son Integrantes De esta coalición Porque si nosotros Nos dividimos Bueno ya vimos Lo que pasó Fue muy claro El resultado En los últimos cuatro años Así que me parece que Uno de los factores Fundamentales Es Poder garantizar La unidad Y que probablemente Esa unidad Cuando pase la pandemia También se tenga que ver Reflejado En la capacidad De movilización Que tiene nuestro pueblo Pero ayer Hubiera sido Otra la situación Si nosotros No hubiéramos tenido La responsabilidad De no salir A las calles Seguramente Hubiera habido Medio millón Un millón De personas En la Quinta de Oliva Acompaniendo al presidente Con los movimientos Sociales Con el movimiento obrero Con los partidos políticos Las organizaciones políticas Bueno Tenemos Una parte muy importante De nuestro pueblo Que Como no se puede expresar Y tiene la responsabilidad De no expresarse En la calle Es invisibilizada Pero que Es mayoría No tengo dudas de eso Sin duda No hay que pensar Que Porque no había gente En la puerta De Olivos Quiere decir Que no estamos Es un error Precisamente Lo que quiere decir Es que estamos Estamos apoyando Las decisiones Del presidente Estamos apoyando Su gestión Lo estamos apoyando A él De la manera Que él quiere Sin ponernos En riesgo Cuidándonos Porque además Somos muy necesarios Todos Los argentinos Somos muy necesarios En esta etapa Y somos muy necesarios Sanos Entonces Él lo viene pidiendo Desde hace Casi seis meses Lo viene pidiendo Continuamente Hay que hacerlo Y esta fue La forma De demostrar Ayer Que estamos Apoyando Todo lo que dice Esto de la comunidad Organizada Lo entendemos Solamente nosotros Juan Miguel No hay vuelta Que darle Solamente nosotros Y gracias a Dios Y gracias a que Esto no es Un partido político Sino que es Un movimiento Y que lo llevamos En el corazón Es que vemos Que las generaciones Que los siguen Siguen con el mismo Espíritu Vemos en todas Las casas De peronistas Niños peronistas Que les guste O no les guste Van a seguir Con las banderas Peronistas Entonces Me parece Que el tema De la comunidad Y tomo nuevamente El proyecto Este proyecto No es solamente Para ahora Es un proyecto Para el futuro Porque de estos niños Que hoy son alumnos Van a ser Los futuros cooperadores Y que se van a beneficiar Con esta ley Que es la ley De la democracia La verdad Que escucharte Hablar de política Con tanta bandera De juventud Que llevas por delante Es un placer Este Es saber Que el camino Transitado Ha sido bueno Y que cuando uno Mira para atrás Viene Cada vez más gente Cada vez más gente Así que Yo por mi parte Te agradezco muchísimo La participación Este Y Estoy segura Que no va a ser La última Estoy segura Que no va a ser La última Que te vamos a tener Muchas veces aquí Y antes de De decir Otra cosa Quiero yo Saludar Por el día de mañana Día del maestro Por primera vez Creo que tenemos Una cantidad Impresionante De docentes En las filas De los consejeros Escolares Así que Para todos los maestros Todos los docentes De la provincia De Buenos Aires Todos los docentes Del país Pero a nosotros Nos tocan Los de la provincia De Buenos Aires Que mañana A pesar de que No van a tener El festejo Que suelen tener Vos sabés Roberto Cómo son las maestras Ocupan todos los lugares El 11 de septiembre No podés ir A ningún lado Está todo copado Por docentes Es una maravilla Bueno mañana No van a poder Chicas Y muchachos Mañana van a tener Que hacerlo Virtualmente Pero que Pasen todos ustedes Un muy feliz día Robert Sí Y un reconocimiento Muy especial A toda la comunidad Educativa en general A los docentes En particular Por el gran trabajo Que están realizando Ahora En esta pandemia Con el periodo De cuarentena Que tenemos Y el desarrollo Que están llevando a cabo Con este nuevo formato Esta nueva normalidad De llevar La pedagogía A través de la forma virtual Y donde no tienen La posibilidad De tener la conexión Virtual Hacer La entrega De los guarnillos Que llevó a cabo La provincia De Buenos Aires Y el gobierno nacional Y el trabajo Que realizan Para la entrega De los alimentos Conjuntamente Con los auxiliares Y todos los colaboradores Y voluntarios Que trabajan En cada uno De los distritos Así que Un saludo Muy particular A ellos En ese día Y mañana Y a toda La comunidad educativa Seguramente Le vamos a dar El tiempo Ahora Para que Juan Miguel Se salude Y se pueda Esplayar Unos minutos Y yo quería Hacer una reflexión Sobre lo que Lo que planteaba Él Del tema De consolidar La unidad Me parece Que Nosotros Supimos Construir La unidad Para Llegar Al triunfo Electoral Ahora Tenemos Que Saber Consolidar Esa unidad Para poder Llevar a cabo Nuestro Proyecto Político Que es El proyecto Político Del peronismo De lograr Definitivamente La grandeza De la patria Y la felicidad De nuestro pueblo Creo que Ahí Es el gran Desafío Que nos toca De aquí En adelante La herramienta El partido Político Como dijo Mimi Es la herramienta Electoral Que nos Creó El general Perón Para llegar Al triunfo Electoral Pero una vez Que llegamos Al triunfo Electoral Era el paso Previo Para llegar Al poder Y lograr Las transformaciones Que beneficia A la patria Y a nuestro Pueblo Así que Dicho esto Tiene los minutos Juan Miguel Para que pueda Despedirse Y que pueda Dar un mensaje Final ¿No Mimi? Si tal cual Por supuesto No Primero Agradecerles La verdad Es que Como decía Al principio Me siento Muy cómodo Charlar Con ustedes Y fundamentalmente Pudiendo militar En conjunto Porque Lo que venimos Haciendo Con la ley De cooperadoras Es una Militancia En conjunto Que es una Militancia rara Porque estamos En este contexto De aislamiento Si no Seguramente Podríamos Habernos reunidos Convocar A la participación En el recinto En la cámara Distintas reuniones Como para Darle visibilidad Que es A lo que nosotros Estamos acostumbrados Pero Dentro de este contexto Bueno El peronismo Siempre tiene creatividad Siempre tiene ingenio Se va adaptando A las distintas Circunstancias Que le tocan Atravesar Como decía Roberto Al principio El programa Siempre En las situaciones Más difíciles ¿No? Tenemos Movimiento Que ha tenido Que sacar A la Argentina Del Del pozo En la que Le han dejado Los proyectos Neoliberales En las situaciones Más difíciles Y siempre El peronismo Da respuesta En ese sentido Fundamentalmente Con el protagonismo De su militancia Con el protagonismo De sus mujeres Con el protagonismo De sus organizaciones Libres del pueblo Siempre da respuesta Y está pensando En clave De futuro Me parece Lo interesante De este proyecto De ley De cooperadoras Que hemos militado Juntos Que vamos a seguir Militando juntos Hasta que sea ley Es esta clave De futuro Es una herramienta Que nos permite Pensar Comunidad organizada Hay otro aspecto Importante Que se plantea En la ley Que también es El fomento Del cooperativismo Dentro del ámbito Escolar Bueno Pensar Como En un espacio Tan importante Para la formación De nuestros hijos De nuestras hijas Como es la educación Pública Hay una pequeña Porción De comunidad Organizada Hay una parte De la población De padres Madres Alumnos Que están trabajando Para mejorar El ámbito educativo Y para contener A todos los pibes Y las pibas Que son parte De ese espacio De formación Donde Se aprende La parte académica Curricular Que tiene que ver Con las materias Tradicionales Pero que también Es una parte De su aprendizaje Cotidiano Y su proyecto Pedagógico Ser protagonistas Y es una de las cuestiones Que plantea Esta ley De cooperadoras Ser protagonistas De ese espacio Comunitario Que es el funcionamiento De una cooperadora Que es el trabajo Cotidiano Para mejorar El ámbito educativo Me parece que ahí Aprenden mucho También No se aprende Solo En la currícula Pedagógica Tradicional De matemática Lengua Sino que también Se aprende Cuando hay una Comunidad educativa Que les da Participación Les da protagonismo Y que esa participación Y ese protagonismo Tiene como objetivo Mejorar Su ámbito educativo Pero también La comunidad En la que viven Así que Volver a agradecerles Por el tiempo Por la militancia Y bueno Cuenten conmigo Para seguir Militando Juntos Este proyecto De ley Y bueno Y los distintos temas Que puedan Ayudar a mejorar La educación pública De nuestra provincia Gracias Juan Miguel Bueno Nos vamos Roberto Nos vamos Argentina unida Seguí cuidándote Viva Alberto Viva Axel Viva el pueblo argentino Vamos Cuando se quiera Sigo futuros Hasta el próximo jueves En conexión abierta Este Viva hasta el próximo jueves